ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta arido asegúralo ahi esta asegúralo ahi esta ya venga buscarlo ahi esta ya asegúralo para el frente ahi ahi esta asegúralo de la chiruca ahi esta asegúralo de la chiruca jajaja esta grabado como cinco autores ahora es el colador jajaja la chiruca compadre donde fue ahhh para uno para adelante para otro para adelante exacto no y en moto puro chiruca cola bueno compadre esta en la raja en todos lados toco echalo ahi bueno primo a media con el se me olvida tu nombre mira para acá por la cámara ahí con el perre hay que bajar para la izquierda ya con los chinos si le tiré yo o no segura segura dale para adelante ahí fuera el chiruca ahi esta ahi esta ahi esta batallando ahi esta batallando ahi esta batallando ahi esta batallando no lo agrae bien la caga buen tiro cabro al perre no lo que hace es grabar la caga no la cámara no aprendió nunca si es como 40 metros no 40 o 50 metros mas o menos si la cámara no no aprendió buen tiro cabro no lo crees pero fue tirazo buen tiro buen tiro compadre si esto si muy buen tiro ese cabro lo vimos espectacular buen tiro cabro no como los aneros los otros que están al lado no buen tiro buena concha atención si o no y no hay mas no hay mas no hay mas dale no le peguen a ellos ahi esta le pegué yo asegura asegura esto esta para arriba yo le pegué yo yo le pegué yo atento atento esto esta por aqui no vale tu cuidado no me apunte yo le pegué a ese buena compadre esta el mismo cabro dale mas alto vamos a gritar mucho te lo pongo apuentele bien ahi me lo pongo me lo pongo dale adelante déjala 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 porque entró una allí ya me lo pongo que tiro ahí que tiro ahí yo tuyo apuentele bien me lo pongo yo le pegué ya tío no se cayó otro no se le pegué oh maria esta rica esta pegado da hasta la chamba ajá si no la veo la luz estais ciegos ahi si esta 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 pegado ahi le pegué otra ya asegura la corriente asegúrenlo no 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 ahi cambiamos no 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 ahi la tengo como esta la cueva mato vos buena buena privo esta bueno que apareciera ahi esta bueno esta fallente buena buena espérate saca la nartera aquí mira ahi esta mira bonita la pajara donde lo compro compadre estuar estuar vayan a comprar el arredón para que digan que los rifles matan para que vengan matan ¿cuánto te hizo descuento? uno por ciento descuento el veinte por ciento el veinte el veinte por ciento cagamos ya vamos vamos esta ahí mismo esta ahí mismo esta ahí mismo se buena perro dale la he grabado compadre vamos si dale dale tirazo perre compadre perre compadre perre allí esta donde fue compadre puro guata no ciruca compadre ciruca ciruca no vamos para adelante para adelante no no yo le pegué y me va ya cayó seco pr r2 seco buena tobi le pegamos los dos parece ahí esta buena tobi y ahí no va y ahí no va ciruca compadre ciruca cuanta quedó desangrado quedó desangrado el tiro perro mejor tu tiro mejor hay que bajar el mandoneado del cristen en la casa y hay que hablar con la vecina para que le permiso al de ahí porque últimamente está cortado también si hay lo que fue hay lo que fue primo la compra de la mira en PSP tour por eso pegaste en Mora por eso he pegado Mora por eso he pegado Mora bueno compadre vino a entrenar la mira nueva vino a entrenar la mira nueva que mira compadre la teagle la teagle y el R2 bacán no hay más no hay más el otro día le echó la culpa a la mira me parece que voy a buscar una nueva ahora anda pero en PX en PX lo mejor no lo mejor no lo mejor no hay más ahí 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 no hay ahí 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 tírele tírele vaya corriendo vaya corriendo si anda corriendo nomás que vas ahí no tienes ni un brillo estos dos no no están bien los cabros si se la comieron se la comieron ahí la andan buscando los perros mire por ahí andan andando andando y los chupis alumbra alumbra no pero hoy día han matado harto los cabros ha ido poca algo puedo comer lo bueno estamos bien vamos bien compadre un saludo a todos a todos los amigos los suscriptores si o no si compadre apreten la campanita apreten la campanita que lo estamos divirtiendo la cacería hay que disfrutarla chiquillo pasarla bien con los amigos todo no toman tanto tienen que manejar no tienen que beber pura bebida hoy día los compadres pura bebida no le pegue mentira le pegó al pasto no bien un saludo a todos chiquillos ahí bien saludo aquí está con mi compadre desde actual usted lo cacha con el loco no tiene ni un brillo no tiene ni un brillo oye los tortileros ni un brillo los palomeros han caído ahí apreten la campanita los suscriptores un saludo saludos a todos chiquillos y apoyen el video esta buena cabro esta buena la cacería aquí vienen los perros mirá llegaron los perritos fin la libre fin la libre fin la libre pero un tiro que fallemos así también lo 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 para allá ah 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 oye no la puedo tirar ni si se me hace en español tira para que si eth muy arriba oye no le he pegado guau mira mira på 1 no Le pegamos dos veces Le pegamos dos veces Esto es el pásate la escuva porfa Es lo que pasa cabrón Ya se encuentra el primer pencajo con la pata Atrás No, el primer pencajo que te tiré yo ¿Sabes que le pasó como rozando los chicos con la cacheta? No, es con la pata, lo cachaste que andaba con la pata le dio atrás Vamos a ver Hasta que le pegaron Le pegue Ahí pasó Ahí está Dos Le voy a atar palo Dale para adelante ¿Fue con él o Pablo? No, fue nada Ahí está el otro Mira, ahí está el otro Me la veo que está andando Oh! Seca Asegura el agua ¿Cuándo? Tuve una La Suena Seca a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.